¡Buenas! Hoy os traigo un nuevo vídeo y con este lookazo de Slytherin se trata de mi colección de Harry Potter. Así que si queréis ver todos los que tengo, quedaros a ver este vídeo. Este vídeo me lo habíais pedido muchísimo, así que he dicho, Noelia, o lo haces ya o te matarán. Así que aquí estoy, que os voy a enseñar todos los que tengo ahora mismo de Harry Potter. Así que vamos a empezar. Y bueno, os preguntaréis cómo comenzó la colección de Harry Potter y todo fue porque sacaron nuevos del Prisionero de Azkaban, que muchos sabéis que es mi libro favorito, bueno, película también, aunque las películas ya sabéis que no me molan mucho, pero el Prisionero de Azkaban es uno de mis libros favoritos y empecé a ver que habían sacado y tal y cual, y yo en plan, ¡ah! ¿Cuál cojo? Y escogí Harry Potter con el mapa del merodeador, porque en ese momento también era más barato, si no recuerdo mal, y dije, pues mira, empiezo por este y ya veré cuál compro después. A día de hoy, ese Funko ya no me gusta tanto porque el personaje de Harry Potter, sabéis que no me llama nada la atención y actualmente he conseguido otro, que ahora veréis que me gusta mucho más. Entonces, tener dos del mismo personaje, como que no me gusta mucho. Y lo que haré, pues, o lo sortearé o veré qué hago, ya lo sabréis más adelante. Y vamos al siguiente. Y como veréis, este Harry Potter es mucho más bonito, por lo menos a mí me lo parece. Es más detallado y tiene más cosillas. El otro no es feo, ¿vale? No me parece feo, pero este me gusta más. Y prefiero quedarme con este. ¿Por qué? Porque sale la peli en la que sale Cedric y yo quería ponerlos juntitos. Así que, por eso me lo compré y aparte mola muchísimo con el huevo, es que es genial. Ahora vamos a ir con Cedric, que bueno, en su momento cuando compré los primeros no sabía que estaba, pero cuando vi que estaba Cedric, dije, ¡ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Me puse a mirar en web a ver si lo encontraba o no y no lo encontraba y yo, ¡ay, madre! ¡Qué quiero a Cedric! ¡Qué quiero a Cedric! Y bueno, lo encontré en una tienda de Madrid y dije, ¡y para mí! Y me lo compré y estoy súper contenta porque como veréis es preciosísimo, me encanta. No está tan detallado, pero es muy bonito porque el personaje me gusta y ya está. El siguiente es Draco Malfoy, que el personaje no es que me guste mucho, me parece un poco repelente. Pero bueno, es de Slytherin y tendremos que tener alguna oveja negra en el corral siempre, ¿no? Pues este para mí es la oveja negra. No me gusta, pero bueno, lo vi en Amazon porque creo que fue 7 euros lo que me costó y dije, bueno, pues, para mí. Y así tengo uno de Slytherin. Y como veréis, en Funko Pop es mucho más adorable que en la película o en los libros. El siguiente es mi amado Sirius Black, que lo adoro, me encanta este personaje. Es que de verdad, me encanta, me súper encanta. Y mirad lo bonito que es y es genial. Y están diciendo que van a sacar Sirius el lobo y yo, pues, me muero, me muero. Y bueno, el otro día vi que van a sacar a Sirius como velatriz con lo de Azkaban, pero va a ser una caja de GameStop, pero no sé cómo lo podré conseguir, no sé si lo podré conseguir, pero lo intentaré porque yo necesito a ese Sirius. Por favor, me muero. Y como veréis, pues eso, es muy mono, me encanta y es genial este Funko Pop. El siguiente es la maravillosa y encantadora velatriz, que es súper genial este personaje. O sea, me muero, me muero con este personaje porque es increíble. Y además la actriz que la representa es que amo a esa mujer. Así que yo creo que es lo que ha hecho que ame a velatriz. Más en realidad que el libro, me enamoré en las pelis. Aunque no me gustan las pelis, como es actriz, me encanta, pues, es genial y es que la interpreta, la interpreta genial. Y como veréis, este Funko Pop es increíble, tiene un montón de detalles. Es que me encanta. Este lo compré en Postculta y de verdad, lo mejor, lo mejor, me encanta. Es increíble. El siguiente Funko Pop es Neville, que de verdad amo este personaje. Mira que al principio es como mech, pero al final es como increíble Neville. Más mil. Es súper genial. O sea, me encantó, me enamoré y mi mejor amigo me lo regaló. Y cuando lo abrí es que de verdad es súper mono mirar la ranita. Es que es todo genial. Que por cierto, cuando lo abrí hice el unboxing y no llevaba varita porque se había caído en la caja. Y un suscriptor me dijo, Neville no lleva la varita. Me fijo y yo en plan, no, me muero. Me muero. Y menos mal que estaba dentro de la caja. La pegué y listo. Y el siguiente es Lucius Malfoy. Y de verdad, este Funko no lo había visto en persona. Y cuando me llegó la caja de Nexus Zero, que hice una colaboración con ellas, os lo dejo por aquí. Mori. Es increíble los detalles que tiene. Es súper, súper bonito. Vamos, se convirtió en uno de mis favoritos. Con eso os digo todo. Y mirad, es que o sea, con verlo ya se ve que es impresionante. Y aunque no te guste el personaje, el Funko Pop es una maravilla. Y como veréis, el siguiente es Luna, que me lo regaló mi mejor amiga. Y es que este Funko es increíble. Todos los detalles que tiene. Es que es súper, súper bonito. Está en mi top de favoritos. Porque está muy, muy bien hechos. Y qué decir de Luna. Es que este personaje es increíble. Es tan raruna. Desprende tanta ternura. Es muy yo. Y en muchas cosas, no sé, me da la sensación de que somos muy compatibles. Y es que seríamos súper amigas. O sea, quiero vivir en Hogwarts. Y bueno, perdonadme porque es que soy tonta. Y es que a este Funko Pop, a Snape Bogat, lo tengo en el salón. Y no me he dado cuenta de hablar de él. Sí que lo había grabado, pero se me ha olvidado comentar este Funko Pop. Porque no lo tengo en la estantería. Y no sé cómo se me ha podido olvidar. Porque también es uno de mis favoritos. Que en su momento, cuando salió en la convención, estuve a punto de no comprarlo. O sea, sí. Estuve a punto de no comprar esta maravilla de Funko Pop. Porque el personaje no me terminaba de llamar la atención. Y era como... No sé, me chirría. Pero al final le dije, mira, lo voy a comprar porque luego si me arrepiento, no es como un Funko normal. O sea, así que me lo compro y si no, pues ya veré lo que hago con él o se lo regalo a mi mejor amiga o cualquier cosa. Pero menos mal que no porque es que estoy enamoradísima de este Funko Pop. Lo amo. Cada detalle es impresionante. Pesa muchísimo. Pero es de verdad una maravilla. Menos mal que me lo compré porque de verdad enamorada. Enamorada estoy de este Funko Pop. Ya van quedando pocos y el siguiente es Lupín en lobo. Me encanta este Funko. O sea... Lo amo. Es que bueno, en realidad todos me gustan mucho. Pero es que... Ay... Es muy cuqui. Me muero por ver a Sirius de Lobo. Es que, hijo, mirad qué bonito es. Es súper, súper bonito. Lupín no es un personaje que a mí me llame mucho, mucho la atención. No es que me disguste. El personaje me gusta, pero... Ahí está. Ni fu ni fu. Y el Funko Mucuqui, pum, me lo compro. Y por último, mi preciosa Mirta en la Llorona. Que de verdad no me imaginaba que iba a ser tan bonito este Funko Pop. Porque dejo aquí el unboxing de la San Diego Comic Con. De verdad, es que es increíble este Funko. O sea, me muero. Es súper bonita. Y cuando brilla en la oscuridad es que mola más aún. A ver si os puedo hacer una foto pronto y ponerla ahí. Porque es la maravilla este Funko Pop. Me encanta, es increíble. Y también está en mi top de favoritos. Y qué decir de este personaje. Que es la niña repelente española. Me encanta. O sea, es increíble este personaje. Es irritante. Ñoña. También soy yo. Así que nada, bonitos míos. Dejadme en comentarios cuál es vuestro Funko Pop favorito. Ya sabéis que yo tengo muchísimos. No os puedo decir ahora mismo aquí. Porque todos esos es que son mis favoritos. Es que son increíbles. Pero bueno, dejadme vosotros abajo cuál es vuestro favorito. Cuál tenéis vosotros. Y lo de siempre, bichitos míos. Si os ha gustado este vídeo, dejadme un mega like. Suscribiros a mi canal si aún no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.